Aquí y ahora. Jueves 25 de junio. Antes de rezar, busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar. Desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración. Lee despacio el Evangelio del día. Para prepararte, puedes decir alguna oración que te conecte con Dios. Por ejemplo, ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé, Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Comenzando a rezar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del texto? Intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí. Escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración. Para profundizar en la oración El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Parecerme a ti es la única forma que tengo de entrar en el cielo Solo así el Padre me reconocerá como su hijo Y me parezco a ti cuando hago la voluntad de Dios y no la mía Jesús, ¿qué me pides hoy? ¿Cómo puedo unir mi oración y mi vida? Nunca os he conocido ¿Qué duras palabras diriges, Señor? Aquellos que en tu nombre han profetizado, echado demonios y han hecho milagros Pero no han hecho lo que tú les pedías Jesús, que hoy entienda que esto no va de hacer muchas cosas sino solo una Tu voluntad Aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca Señor, hoy identifico cuáles son la lluvia y los vientos de mi vida Que zarandean mi existencia E identifico también cómo construyo mi vida y cuáles son los cimientos que pongo ¿Eres tú la piedra angular de mis decisiones? ¿O soy yo y por eso se me cae el edificio a las primeras de cambio? Para terminar la oración Puedes pensar un propósito para el día de hoy Pide al Señor su gracia para cumplirlo No te olvides de dar gracias por todo lo que Dios hace en ti Y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo